Vamos a acercarlo un poco, señores, nos importa. ¡Gracias! 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 No es mi loco bandoneón que está bailando en el café, la flor del camaré y el honbre de hormigón y vos quemando aceite, por tu chiese fraternal y muerden mis dos manos el doble... Mi loco bando neón el rumbo está en el mostrador y escucha a un alemán borracho de emoción. La viento crea, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. La viento crea, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Gracias!